¿Pueden entrar acá, sí? Sí, está bien. De hecho, es como una avenida. Hacia este lugar. Sí, háganle caso a la recolidación. O sea, ahí perfectamente usted lo puede delimitar, pero no necesariamente tiene que ser la... O sea, pues yo me basé en eso, porque como en la parte yo utilicé los elementos lineales, así, entonces yo hice las percolaciones en los libros así. O sea, por eso es lo que me pareció, porque iba como todo en conjunto. Tiraron muy duro los... los...